Me vas a echar de menos Y buscarás mi mano para apretarla fuerte y más amanecí Me vas a echar de menos cuando te sientas sola en brazos de otro amor Y sepas que aún existo y que vivo mi vida o a lo mejor ya no Y me estarás llamando cada 20 de abril Y dirán que no hay nadie, que estoy lejos de aquí Y te pondrás muy triste pensando en lo que hiciste Y no podrás fingir Me vas a echar de menos cuando tu suerte cambie Y algo te salga mal Y no me tengas cerca para decirte calma Todo se arreglará Me vas a echar de menos cuando llegue la noche Y te acuerdes de mí Y llorarás de rabia de pensar que fui tuyo Y tanto que lo fui Y me estarás llamando cada 20 de abril Y dirán que no hay nadie, que estoy lejos de aquí Y te pondrás muy triste pensando en lo que hiciste Y no podrás fingir Y querrás olvidarme Y no me olvidarás Y vendrás a buscarme Y no me encontrarás Y hasta en tus ratos buenos Me vas a echar de menos Y cada día más Te blended myedilla Y no meificarás Y no me tycker de lo que hiciste Y no me sentirte Y no a darme Y no me sentirte Llora